Quiero decirle a la Alcaldía de Medellín y a todas las personas que estuvieron en este momento haciendo las adecuaciones del jardín, que muchas gracias, estamos muy contentos, que mi hijo es feliz, muy contento, todas las tardes se la pasa jugando en el parque, en el solario y que me parece espectacular todo lo que hicieron, en los techos, en los baños y que muchísimas gracias. Bueno, ya llevo un buen tiempo acá siendo beneficiaria del jardín y no veo espectacular las obras que han hecho y las remodelaciones, están muy lindas. ¡Gracias!